Ok amigos de YouTube, ahora les traigo un unboxing de una fabulosa figura del poderoso Hallbuster. La compré en la página de BigBattleStore, su precio es de 220 dólares más 13 de envío. Vamos a ver qué tal está la caja. En el frente está un negativo de la figura. Vamos a verla de lado. En la parte de atrás hay una foto de la misma. Vamos a abrir esta pestaña. Como podemos ver, la caja tiene una ventana, la cual nos permite ver la figura. Aquí está el arte de la misma. Ahora sí, vamos a hacer el unboxing. ¿Qué más viene con la figura? Con la figura vienen dos bases. Estas partes, estas se le colocan en los antebrazos, mediante imanes. Y estas piezas, estas vendrían siendo su fuente de energía. Aquí es donde vienen las baterías. Ahora sí, lo mero mero. Vamos con la figura. La figura cuenta con 9 pulgadas de altura. Cuenta también con iluminación. Está completamente articulada. Así como las manos también. Vamos a verla. Gracias. Vamos a ver la de lado. Vamos a ver la de la parte de atrás. Gracias. 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 Vamos a verlo. Gracias. Gracias. Vamos a ver la de la parte de atrás. Gracias. 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 Ok. Amigos. Eso es todo. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima.